¿Qué es la Cruz Roja a nivel mundial? Cruz Roja a nivel mundial es auxiliar del poder público en los lugares, en los países, en los estados donde forma parte en cada lugar. Y bueno, nuestra tarea desde ese lado es apodar justamente al Estado, a todos los organismos que se encarguen de, en cualquier situación, ayudar a la comunidad. En nuestro caso particular venimos trabajando desde hace tiempo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Turismo, apodando no solo en la asistencia de repatriados, sino también en estos operativos sanitarios donde realizamos control de síntomas y signos a las personas que están en la calle y además dando las medidas de prevención para que justamente la población pueda tomar conciencia y tomar las medidas necesarias para afrontar esta situación. Nosotros, con las personas que nos encontramos, vemos que están interesadas en conocer un poco más acerca de lo que está sucediendo porque en realidad desde el comienzo de toda esta pandemia hubo una gran desinformación. Entonces una de las grandes tareas que hace Cruz Roja justamente es apoyar a la información que sea correcta, la información que proviene de la Organización Mundial de la Salud y que bueno, obviamente todos los demás debemos acatar. Entonces desde nuestro lado apodar esa información y además notamos que sí, que les interesa, que quieren saber un poco más y justamente en eso estamos. La Argentina filial Mendoza tiene aproximadamente 100 voluntarios y cada uno desarrolla tareas en base a lo que puede. Tenemos voluntarios que son de grupos de riesgo, entonces las tareas que realizan las realizan desde sus casas y voluntarios que sí pueden seguir a terreno como ellos, que bueno, que también serían mitad y mitad más o menos, que desarrollan tareas justamente fuera de sus casas. Estamos desarrollando durante todo el fin de semana un operativo interministerial justamente para el control en los espacios públicos, gastronómicos, turísticos, cuidar que las personas respeten todas las medidas sanitarias que están dispuestas por el gobierno de la provincia. En estos últimos días hemos notado que la gente ha tomado más conciencia, ha tomado más responsabilidad, los mensajes han sido aparentemente bien llegados hacia la sociedad, por lo cual estamos haciendo un trabajo más de concientización que sancionatorio, pero hasta el momento creemos que la gente está tomando conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!